Hacia las 8 y 30 de la noche de este martes se presentó un ataque sicarial con arma de fuego en el barrio Ciro Velasco de Jamundí, Valle, que dejó como saldo a una mujer muerta y una más herida, según informaron las autoridades. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Estefanía Villalobos Macías, de 26 años de edad. La mujer herida también tiene 26 años. Ambas alcanzaron a ser trasladadas al hospital piloto de dicha ciudad, pero Villalobos llegó sin signos vitales al centro hospitalario. De acuerdo con el parte médico, la mujer herida presenta una lesión por arma de fuego en uno de sus brazos. La Policía Metropolitana de Cali, institución encargada de la seguridad en Jamundí, señaló que se desconocen los móviles y los agresores de este hecho.